Hola compas, los últimos vídeos, recordáis que os decía que el PP había ganado en Galicia en una parte muy significativa gracias a que controla de forma férrea y sin fisura la televisión de Galicia. Todo mi conocimiento es autodidacta, pero cuando ves que tus análisis también son compartidos con figuras como las de Ignacio Escolar, pues piensas que no iba tan mal encaminado el propio Ignacio Escolar, reconociendo que esto es grave, que el PP ha ganado gracias a que controla la televisión autonómica de Galicia. En las últimas generales, después de llevar muchos años el Partido Socialista siendo tercera fuerza, volvió a ser la primera fuerza de la izquierda en las generales y en las municipales del último año. Es decir, aquí lo que hay es votantes votando de manera distinta en función de la elección. Y luego yo creo que de todas las razones para explicar por qué el PP ha vuelto a ganar otra vez y va a cumplir 40 de 46 años de autonomía gobernando en Galicia, tiene que ver con otra cuestión, tiene que ver con que el PP ha sido tremendamente eficaz a la hora de impedir cualquier competencia en la derecha en Galicia. Y aquí no me valen explicaciones sociológicas de café, de no, es que los gallegos son menos ultras y por eso no entra Vox, porque no entró Vox, pero tampoco entró Ciudadanos y tampoco entró UPD y tampoco entró nadie. Y tiene que ver con el control que tiene el PP de los medios de comunicación en Galicia que le permiten mantener aquello muy limpito de cualquier hierba salvaje. Muy limpito ese jardín. Y de esa manera, claro que ganas las elecciones. Si te vas a los datos, resulta que el PP ganó por 40.000 votos. En una votación de un millón y medio. Hablo del bloque de la derecha frente al bloque de la izquierda. Y lo que explica este dominio masivo tiene que ver con que la unidad es muy rentable electoralmente, más aún con el sistema electoral gallego. La única vez que la izquierda ha ganado las elecciones en Galicia fue en el año 2005. Necesitaron 100.000 votos más de ventaja para tener un escaño de diferencia. ¿Por qué? Porque van divididos. Porque siempre van a ir divididos. Y la mejor garantía que tiene el PP de que se irá gobernando Galicia por los siglos de los siglos, espero que no tanto. ¿Y qué tiene que ver Ignacio Escolar con Eduardo Inda? Pues que se supone que los dos son periodistas. Pero uno se hace un análisis mucho más profundo, mucho más sosegado. De hecho, uno desmentía las mentiras del otro hace años. Presuntos fallos de forma en la información que publicaba OK Diario. Ignacio, yo entiendo que un banco en un paraíso fiscal, no me fío tampoco, Eduardo. O sea, entiendo que un banco en un paraíso fiscal pueda proteger a sus clientes y pueda decir lo que sea y no es fiable. Pero el documento que habéis publicado y el que ha sacado hoy es distinto al que publicaste hace tres días. No, no, el distinto es el mismo. Yo no te he interrumpido. Es exactamente el mismo. No te he interrumpido y no pienso hablar si estás interrumpiendo. Me hablas tú solo. Luego contestas. No sé si se pone nervioso. Pero el documento que has enseñado ahora es distinto al que enseñaste hace tres días. Exactamente el mismo. No lo es y es bastante fácil de comprobar. Es mismo, el mismo. Te ruego que no me interrumpas o hablas tú solo. Eduardo, Eduardo, espera. Para no enfangar el debate, tú vas a tener tiempo después de responderle, pero vamos a escuchar a Ignacio Escolar sin interrumpirle, por favor, porque él también tiene información que aportar, como luego lo tendrás. Gracias, Iñaki. Yo, como te decía, no sé si el banco miente o no miente. Lo que sé es que el documento que has enseñado ahora no es igual que el que enseñaste hace dos días. Y además sé que ese documento que enseñaste hace dos días salió hace tres días en una página, en un canal de YouTube de una conocida periodista opositora venezolana, muy crítica, con Nicolás Maduro o con Chávez, que está exigida en Miami. Y esa información que vosotros publicasteis era un copia y pega de capturas sacadas de ese vídeo de la opositora venezolana. Con el agravante de que están los dos y se pueden comprobar, es fácil de comprobar, lo tenemos publicado en Nero.es, que tiene curiosidad, está todo ahí. Y se ve muy bien que los documentos no son iguales y que lo que hicisteis fue coger capturas del vídeo de YouTube, copiarlo y pegarlo. Por un lado tienes a Ignacio Escolar y por el otro tienes a Eduardo Inda, que te defiende a grito limpio a Ayuso. Es horroroso, ¿eh? Las declaraciones de la portavoz del gobierno son miserables. La señora Ayuso no tiene culpa de que se incendie una residencia y muera entre sanciones. Será culpa, a lo mejor, y solo tendrá que dictaminar un juez de los dueños de esa residencia. Pero no es culpa de Ayuso, es miserable, es repugnante. Yo, si fuera la señora Ayuso, empezaría a poner querellas a todo quisqui. Ya está bien de que le llamen asesinancianos, asesinabiejos. Estamos hablando de este tema, se habían pasado unas inspecciones en el mes de, creo recordar, abril y agosto. ¿Cómo es posible que pasando una revisión pase este tipo de cosas? Bueno, pues porque habrían pasado la revisión y luego habrían dejado de hacer los deberes de seguridad. Bueno, hay que hacer una renovación profunda del modelo de residencias en España. Exacto, porque no se ha hecho nada, absolutamente nada. Absolutamente nada, no hemos aprendido la lección negativísima de la pandemia. En unas comunidades, Eduardo, peor que en otras, había protocolos que daban vergüenza en algunas comunidades y en otras no. Creo que hemos fiado a la iniciativa privada un tema que es un asunto público de vital importancia, sobre todo en un país como España, que se está envejeciendo. Hay que pasar que si fueran públicas no pasaría nada. No, yo no he dicho eso, yo he dicho que hay que tener estándares de calidad tan buenos como en la pública, también en la privada. Eso es lo que estoy diciendo, que hay que elevar el listón, que hay que elevar la inversión, que hay que dedicarle muchos más medios. Y ya está bien de acusar a Ayuso de matar a ancianos, ya está bien. Pero yo te hago una pregunta. Y que vaya a los tribunales y se quedeye. Ayuso, el problema que yo le veo a Ayuso, el problema que yo le veo a Ayuso, es que después de lo que ocurrió aquí en Madrid, en la pandemia, hace escasos días dijo que se hubieran muerto, que murieron más de 7.000 personas en residencias, con un protocolo que no los desviaba a los... ¿Cuántos murieron en Castilla-La Mancha? Es que a mí me parece mal en todas las autonomías, pero ha habido una presidenta... ¿Y en términos absolutos y negativos? Me parece mal en todas las autonomías, pero ha habido una presidenta, una presidenta que ha dicho una frase que a mi juicio es frívola, que dijo la semana pasada, es que hubieran fallecido igual en cualquier sitio. Entonces mi pregunta... ¿Y sabéis lo que pasa con esto? La intoxicación de la opinión pública. Se genera una opinión mediática que esa después influencia en la opinión pública real, que es la que determina después la acción política de la gente. 3 de cada 4 gallegos está influenciado, se informó a través de la televisión de Galicia. 3 de cada 4 gallegos son muchas personas. Y si esa televisión te manda un mensaje muy concreto, te agupa a ruedas e intenta relacionar el BNG con el terrorismo, lo normal es que el BNG salga perjudicado y que el PP salga beneficiado. Es de lógica pura. Y claro, aquí entra la cuestión de si vivimos realmente en una democracia, que creo que todos responderéis que no. Y estaréis de acuerdo conmigo en que para poder hablar de democracia real necesitamos medios de comunicación democráticos. Si los medios de comunicación están bajo control de grandes empresas que tienen unos intereses monetarios, lo normal es que te pongan a figuras como la Rosa Quintana. La propia presentadora de Telecinco hace poco le hacía un masaje tremendo a Ayuso después del escándalo de las residencias. Pero claro, sabemos que en aterradillo la propia presentadora está conectada a Villarejo. Tenemos un problema con las fake news, eso es evidente. Los fake news para todos, chupando pollo así. ¿Quieres o no? ¿Eh? Así que no podremos hablar de democracia hasta que la televisión, un bien democrático, el derecho a la información esté bajo control público y democrático, que no quiere decir partidista. Emplear otros mecanismos que no sean ni el partidismo ni la empresa privada para que la televisión sea verdad. Porque si seguimos permitiendo que el Partido Popular controle de esa forma la televisión de Galicia o que sigan presentando a Anaterradillo o que se le siga dando voz a Eduardo Inda, seguiremos teniendo una intoxicación tremenda en la opinión pública. Y lo de Ayuso no será un escándalo porque será totalmente blanqueado por este periodismo. Necesitamos contrapoder y puedes apoyarme de dos formas. Suscríbete al canal y dos, apoyándome en Patreon a través del enlace que te dejo en los comentarios. Si es tan amable.